Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite y toca actualizar la build de Gejinja El señor Gejinja, 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 Greninja obviamente, ahora me dirá Titan, es que no sabes que se llama Greninja, no sé qué Dios, cuatro hostias, cuatro placajes eléctricos que te metía en la cabeza Pero bueno, no os preocupéis por eso, pues nada, tenemos aquí a Greninja que le han nerfeado el Water Shuriken Ya sabéis, ahora mismo el Water Shuriken, el lanzamiento de folletos ya no funciona también como funcionaba Así que nada, podéis dejar un fuerte like como siempre, suscribiros si no lo estáis, tenéis inscripción en todas las redes sociales Tenéis mi canal de Trovo, que ya somos más de mil en Trovo, así que probablemente sorteo un Dragonite en cuanto salga Un Dragonite en plan... que puede estar bastante guay Me podéis ver por ahí, que por ahí es donde juego con vosotros Justamente esta partida es jugando con seguidores en directo en Trovo Y nada, vamos a darle cañita compañeros Tenemos primero de todo los movimientos, voy a pasar un poco de la pasiva y todo eso Porque bueno, pues la pasiva y todo eso ya lo comenté en todas las builds que hice A lo largo de los casi 400 vídeos que llevo de Pokémon Unite Que llevo una auténtica salva Javi es de Pokémon Unite Que llevo ya un año y pico subiendo el juego Pues vamos a dejar eso a un lado compañeros Porque la pasiva ya la conocemos todos Entonces, aquí lo que vamos a cambiar es Shuriken de Agua por Surf ¿Por qué? Porque Shuriken de Agua ha nerfeado bastante el cooldown Es el doble y creo que ya no renta tanto como rentaba Aún así, sí es cierto de que el Shuriken de Agua sigue bastante fuerte O sea, no es una mal... O sea, no es un mal movimiento Es un movimiento bueno Obviamente es un movimiento bueno, no es un movimiento malo Pero prefiero Surf Surf lo que hace es que lo podemos utilizar para rematar A los Pokémon que les quede poca vida Que vayamos a cargarnos, lo rematamos ¿Ok? Le metemos el Surf y ya está Eso es al final jugar mucho con Greninja Ir timiando Yo por ejemplo, llevo una temporada sin jugar con Greninja Por eso, bueno, pues en la partida no he timiado tan bien el Surf En la época que jugaba un montón Gejinja Pues el Surf lo timiaba a saco Eso ya si sois Mingre Ninja Pues lo timiáis a saco, Paco No es muy difícil, la verdad Entonces, bueno, pues el Surf lo utilizamos para eso O para acercarnos Lo podéis lanzar y acercarnos O sea, te acercas y los revientas Obviamente, lo bueno de esto Es que con el Surf Al cargarte a uno Te resetea Lo puedes volver a usar Entonces, eso está muy bien La verdad que muy, pero que muy bien Luego, llevamos doble equipo Sí que es cierto que doble equipo lo ha nerfeado Hace menos daño Bla, 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 bla Pero sigues Haciendo dos copias Lo cual viene muy bien Porque muchas veces en ultis Estilo la de Charizard Que te engancha a uno Y te estampa contra el suelo Pues muchas veces la copia Tanquea el golpe El primer golpe de la ulti Y eso viene muy, pero que muy bien Así que pues oye Pues perfecto, ¿no? Bienvenido sea La pantea de humo Al final son cuatro segundos más No hace daño Aunque ahora Haga menos daño el doble equipo Pues da igual No hace daño Y no te permite esquivar alguna ulti Si te ve Pues te ve Además muchas veces te pegan igualmente Aunque seas invisible Son cosas de los bugs De Pokémon Unite Así que Vamos a dejar así Luego Tema de la Build Al cambiar el Water Shuriken Por Surf Podemos cambiar una cosilla Y es que bueno Pues ahora mismo yo llevo Cinta fuerte Rodilla de escudo Y Periscopio Pero podríamos cambiar Periscopio Por la garra afilada Que la tengo Aquí Por la garra afilada Porque bueno Pues esto haría que tirásemos Surf Tiramos un básico Surf Un básico Surf Un básico Sería esa la cosa Que podríamos hacer Yo lo juego así Porque bueno Pues es como lo tenía ya Con el Water Shuriken No lo cambio ni nada Me ha funcionado igualmente Pero podemos hacer eso De surf Un básico Surf Un básico Surf Un básico Es una opción Así que bueno En fin Espero que os mola la partida Que os mola el vídeo Como siempre Deja un fuerte like Suscríbete si no está Que se hace un montonazo Tenéis la campana Para accederla también Mi canal de Trovo Que os ando a los directos Estas partidas jugando con seguidores Y nada Muchas gracias por el apoyo cracks Nos vemos Bye Bueno Vamos a darle caña Con el Gejinja Jungla Vamos a ver Que tal nos funciona Soy su normal Porque no me subió bien La habilidad No pasa nada Vamos a gastar esto Por lo que hay Y nada Vamos a ver Si funciona Bien el Gejinja Ahora hay que cambiar El Water Shuriken Por Surf Yo creo que es bastante clave Ahora mismo Porque si no F en el chat Doble equipo Me sigue pareciendo Bastante más fuerte Que Smousekring La verdad Me sigue pareciendo Bastante más fuerte Madre de Dios Me choca en la pared GG Así que nada Yo creo que vamos fuertes Igualmente De todas formas Estoy jugando ahora mismo Con seguidores En Trovo Tenéis el link En la descripción De mi canal En directos Que es Trovo Donde hago los directos Que mucha gente me pregunta Y pues dejar un fuerte like Al directo Y suscribiros No estáis Estoy ahora mismo Empanado Mirando el chat Y acabo de pegar Unos burbujas Bien ricolinos A la pared Me gusta así Bueno A la pared No Al aire Si fuese a la pared Todavía dices tú Bueno A la pared Doble equipo Me parece mejor Vamos allá Sigue estando fuerte Con el Shuriken Me parece mejor Surf Ahora mismo Me parece bastante mejor Surf Ahora mismo Acabo de dar un paseíto Bien guapo Me trago un poco el muro Bien 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 Comienza bien la partida Chavales Comienza bastante bien la partida Dios Comienza bastante bien la partida Ya salió Ayúdame 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 Pero dale Dale Ah vale Que es un Es un Ralts Vale Se ha pillado un Ralts Ok Ok Ahora entiendo que no pudiésemos matarlos Claro El Shalina estaba para atrás Y se ha pillado un Ralts No me había fijado Ni en qué llevaba el equipo Macho No me he fijado Ni en qué llevan El equipo Macho Pues normal Es que normal Que no me había podido ayudar Es que cómo me voy a ayudar Con un Ralts ¿Sabes? Imposible Que me ayude con un Ralts Pues va a estar jodido La línea de abajo Va a estar un poco jodida Porque claro Con un Ralts No tenemos mucho daño A ver Obviamente ahora evolucionan mucho antes Tienen los ataques antes Y tal Así que es bastante mejor De lo que era antes Ralts Que también es otro Pokémon Que hay que probar Un poco a ver cómo está ahora Que ahora ha mejorado bastante Con el tema de que tenga Los ataques antes y eso Mejora muchísimo un Pokémon Pero muchísimo Aunque parezca una broma Mejora muchísimo Y bueno Le damos a esto Pimba Pimba Mierda tío Se ha liado ahí Podemos hacérnoslo Muerto No No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uf Uf Voy a hacer la jungla rápido O me vacío Me vacío Me vacío Me vacío Que si no no llego Si no no llego al Drendon Si no no llego al Drendon Me vacío y voy rápido Bueno, hay varios arriba Puedo aprovechar Para hacerme esto rápido Puedo aprovechar Para hacerme esto rápido Que hay varios arriba Muerto uno Bien Hay tiempo que no he jugado Con Granilla con Surf Pasan de tiempo Vamos ya Bien Bien, tengo ya la ulti Vamos allá Llego ya Está saliendo arriba Así que vamos a aprovechar Hacerlo ya Voy yo a hacerlo Ahí está Bien Bien, perfecto Hecho Muerto también No voy a malagastar la ulti Dios, me ha partido la cabeza Me ha partido la cabeza El maldito Cinderis Venga tío En serio De verdad me ha matado Sin saberlo Ok, vamos a hacer la jungla Timba, 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 timba Listo Ti, 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 ti Vamos ya Lo hacen Perfect Para nosotros también Esto se lo han hecho Y este Corfis Lo lleva él Vale Pues Vamos a intentar hacernos los osillos Los ositos de peluche ¿Lo han hecho ya? Ah, no, no se lo han hecho Bien, 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 bien Nos hacemos esto rápido Antes de que salga el Rotom Muertísimo Ahí está No nos da tiempo a meter, ¿no? ¿Qué coño? Nos hacemos rápido el Rotom Ya está Podemos hacernoslo rapidísimo Metemos la presión del Rotom arriba Y luego hacemos el Drendau Que nos da tiempo a rotar De sobra Vale, vamos al Drendau Todos ya Ya está Pues espérate Buenísima 14% la ulti Entonces le queda esto Tres segundos Nada Ni de coña le da tiempo Hacerlo antes de que lleguemos nosotros Y solamente hay uno, ¿eh? Se ha pirado a FK Pero ha vuelto Venga A chupar pijas Crack Por lo general El Surf se usa para rematar Pero lo puedes utilizar para A corta distancia Y ya está Hoy intento Thin Race My friend Pero no No ha sido el caso, ¿no? Venga Listo Me voy a daquear Nos hacemos jungla Y ya está No voy a ayudar arriba, ¿no? Lleva Va el Willitaf ya Solucionado Con el Willitaf Le damos a esto Pimba 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 Tengo que ir a ayudar, ¿eh? Tengo que ir a ayudar Porque parece que no Andan muy allá Muerto uno Muerto Bien Vamos a hacernos esto rápido Podemos llegar al catorce Quince no lo veo Por mucho que vaya al trece y cuarto ya Yo creo que al quince ni de coña llegamos Para el articuno Siempre digo Zapdos porque es la costumbre O sea, acostumbrados porque es la costumbre ya Lo de Zapdos Pero no lo veo yo, ¿eh? No lo veo yo Lleva un S Así que no lleva lo de No lleva lo de engancharme Perfecto Vamos arriba ¿Eh? ¿Lo mato? Sí, lo mato A mí Ok Subimos al Rotom, chavales Nos hacemos el Rotom Y teniendo el Rotom hecho Otro gallo canta My friends Teniendo el Rotom hecho Cambia la cosa Igual me la juego un poco Pero bueno Que vino la he hecho Lo he hecho Es que no me Pa' mí Hasta los ataques Muerto Doble kill Vivo, aquí vamos a Zapdos ya He gastado ahí la ulti Un poco lo tonto Pero es que hemos asegurado Al Rotom Que el Rotom Aunque parezca que no Ahora genera una presión Absurda Porque tienen que defender Eso Aunque no lo han defendido Pero bueno Muerto Vamos perdiendo ahora mismo Iríamos que haber Tendría que haber seguido el Rotom Y meter los 50 puntos que tengo Vamos perdiendo creo Sí, le quedamos perdiendo Tiene cuidado con la ulti De este pavo Buenísima Adelante No, hemos ganado la partida ya 100% partida Ganadísima No merece la pena Pegarse aquí Pues oye Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal a partidilla Se va el Wally Tuff abajo Yo voy con él Porque no podemos llegar De un salto Ni tan mal a partidilla Con Greninja La verdad que bueno No lo he probado con el Shuriken Porque me parece bastante más guay Ahora mismo con Surf Por lo que he visto Pero sigue siendo Muy buen Pokémon La verdad Hay mucha gente Que se ha llevado las manos A la cabeza Como yo me he llevado las manos A la cabeza con Zer ahora Y para nada Lo han nerfeado tanto Pensaba que el nerfe Iba a ser más tocho Pero no Muerto uno Muerto otro Y me muero GG El Cinder ya no aparece En toda la partida Y el eslobro tampoco Pues hemos ganado la partida Nada mal La verdad Yo creo que igualmente Greninja Lo sigue viendo bastante fuerte Lo sigue viendo fuerte Con el Surf Me convence bastante más Ahora mismo Y bueno Nada Espero que os haya gustado El video como siempre Que dejes un fuerte like Que te suscribas Si no lo estás Y tienes que decir Como siempre Todas las redes sociales Los links de interés Y eso Vamos a ver el resultado A ver como hemos quedado Pero creo que ha sido Una partida bastante buena No ha sido una partida De estas típicas Zer ahora Típica al Zer ahora Pero Ha sido una partida Bastante guay yo creo Vamos a mirar 732 a 215 100 puntillos Tampoco ha sido la locura Tampoco hemos podido meter mucho 11-9 Nada mal Así que nada En fin Espero que os haya gustado el video Como siempre Y que dejes un fuerte like Que te suscribas Nos vemos en el próximo video Adios